Lejelo, es el civil viernes 25 de marzo. Ucajézle, ma tu patalo mauzaba le piscic, tu me entulaca el maco. Tak le marzo sogozaba el teo le vacunau. Y telkujalale, ma humeyahti maco le piscic, betancenetel noco, guajump el pañoleta. Tumen ojeltane, ma tu canantic magtile COVID-19 de la Omicrono. Leolale, teal calantic batulaca lo nekujalale, kameyahtnag le piscic yan. Kajal, teo, wa osial, leciecumeyahti le saqueajo bo, hebisle KN95. Tumen lejelo bo, tak yo col 95% canantic magtutan le Omicrono. Helvish sokuyalalo, tealuje kap tal kuchilu, ma jeje barra chikuyilale, haitunmak yan hospitalo, yetilbuka maku kamalsan samali. Tak beislae, yan doce juntulu kojano, teo hospitalo, teal jalachil. 102.592 mako soku tohtaluyolo, mishbalyantio, matupak y koble kojanelo. Le teo be 93%, y chiltulak ale mako soku kojantalo, su chukikshan, 109.587 juntulul. Beislae, chikpaula katumak pak di coronavirus, juntule jo, yete juntule peto. Y chile, 109.587 mako soku kojantalo, yan 761 juntululetan retrosutalo. Umectan kajilo, yucatán, turrachia mak, soku pagatile kojanelo, lechiheloba. Tukajilho, 68.562 juntulul. Valladolid, 5.139. Kanazin, 4.668. Progreso, 3.103. Uman, 2.707. Tisiming, 2.463. Tikul, 2.031. Unukuma, 1.652. Motul, 1.410. Tekash, 1.322. Mashkanu, 1.091. Isamal, 989. Akanke, 951. Konkal, 724. Tishokop, 703. Peto, 443. Oshkutskap, 397. Temozon, 368. Chemash, 343. Tinum, 313. Isilukajilo, jue, letursoquachi aptanmak, pakatile kojane, letursoquatorce, kinova, letiheloba. Juan Pablo II, 25, Juntulul. Iguikil, 17. Ciudad Cauquel, 6. Las Américas, Cantul. Chuburna de Hidalgo, Oshkutul. María Luisa, Oshkutul. Francisco de Montejo, Cátul. Mercedes Barrera, Cátul. Melchor Ocampo, Cátul. Nueva Cuculcán, Juntul. Monte Carlo, Juntul. Industrial, Juntul. Felipe Carriopuerto, Juntul. Manuel Avila Camacho, Juntulshan. Yetebechan, Jujuntule. Ferrocarrileros, Chichisuárez, Montebello, Temozon Norte, San José, Teco. Yeteel, Florida, Pinos. Centukahil, Jujuz, Oshkuchik, Pajal, 68.562. Mac, Pak, Acti, Coronavirus. Lechopetika, Jajakbalo, 17.648. Juntulule, Tushamanil, 16.723. Tulaquenil, 6.511. Tuchumukil, 10.934. Tunojulil, Yete Uyelabe, 16.746. Tuchikinil. Ichile, Solzibak, Ushabal, Oshelbil, Katumak, Kimil. Katulkole, Lian, 60. Yeteel, 74. Japtio, Juntule, Kajagabla, Kachok. Yete, Utsokuntule, Tisimin. Ichile, Uyash, Kajanelo, Kachet, Iyan, Nakanilu, Presionobi, Diabetes. Yeteel, Kajanil, Turriniono. Sokuchukik, 6.924. Mac, Kimik, Yolale, Coronavirus. Ichile, Uka, Kajanobo. Yan, 59. Juntulule, Jetzel, Yaniko. Matubuktyole, Kajanelo, Kalano. Yeteel, Tuzatanta, Albishanilo. Tumino, Zakiahilo. Umola, Yel, Toholal. Helvish, Soku, Yalalo. Doce, Juntulule, Kajanobo. Tikalano, Jumpulio, Hospitales. Ula, Kujatze, Tupatico, Baskun, Ies, Lechakalbet, Anteobo. Ukinil, Tulakalemako, Pacto, Lecohanilo. Tian, Ichilupelwinal. Tak, 107. Uy, Ies, Agilop, Lesemáforo, Ichile, Peskina. Uchig, Besikope. Yash, Ubonil. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.